Sentí la muerte cuando te fuiste Después de ser tan mía, mía como mi vida Ahora me encuentro desesperado Quiero vencer el tiempo para estar siempre a tu lado Quiero vencer el tiempo para estar siempre a tu lado Dime dónde estás, por Dios quisiera verte Lejos de tu amor, yo prefiero la muerte Por eso en mi pena, que sufro en silencio Y fijo esta alegría y lloro por dentro Por eso en mi pena, que sufro en silencio Y fijo esta alegría y lloro por dentro Dime dónde estás, por Dios quisiera verte Lejos de tu amor, yo prefiero la muerte Por eso en mi pena, que sufro en silencio Y fijo esta alegría y lloro por dentro Por eso en mi pena, que sufro en silencio Y fijo esta alegría y lloro por dentro Y fijo esta alegría y lloro por dentro Y fijo esta alegría y lloro por dentro